El bar cuenta una aventura enorme que vive el protagonista, Jorge Arizmendi, que yo creo que cuenta su renacimiento, es un cura que a los 33 años se encuentra con una profunda crisis de fe y decide dejar de ser cura y entonces es cuando él empieza a vivir su vida, hay un momento del texto que lo dice, lo que he vivido antes no es mi vida, lo que estoy viviendo ahora sí es mi vida y lo que va a venir después sí es mi vida porque es la vida que yo estoy eligiendo vivir, no la que me han dicho que tengo que vivir desde los 12 años. Entonces yo creo que es la aventura de un héroe que se va encontrando con un montón de obstáculos hasta poder conseguir la dispensa para dejar de ser cura. ¿Por qué resulta un problema para mí escribir la frase yo soy española? Soy yo la heredera del dolor de mis abuelos. Por la calle veo el dolor sobre los hombros de las mujeres y a veces pienso que su brutalidad es solo sufrimiento heredado, una mochila llena de servidumbre y humillación, la memoria indeleble de las que han tenido que servir como perras a sus amos y a ellos les pasa lo mismo. Veo flotar sobre sus cabezas una corona de espinas hecha con cadenas. No hay mejor barrote para una cárcel que un buen prejuicio. Las cárceles invisibles en las que vivo forman grandes campos de concentración construidos sobre el lento y brutal paso de los años. Cada muerto sostiene la columna de una idea Ese. Ese es el bar. Ese es el bar en el que deseamos ahogar imágenes insoportables. Ese es el hogar del dolor. Esta es la obra que quiere darle forma. ¿Tú no dices que escribías comedias? Escribo de todo. Sí, en plural. El personaje principal, el que más peso tiene de los que interpreto es Nagore. Es el alter ego de Alfredo. Soy la escritora de la historia. Entonces, llego con mi cuaderno, vengo a contar una historia, pero no sé por dónde empezar, estoy muy perdida. Le pido ayuda a mi tío, que es Jesús Noguero. Y entonces, entre los dos, vamos contando la historia de este personaje, de Jorge Arizmendi. Y dentro de toda esta historia que contamos de Jorge, soy Rachel Sluter, que soy la hija de Klaus Sluter, Jesús Noguero también en este caso, que tiene ahí como un pequeño enamoramiento. Es una escena muy cortita. Tiene un pequeño enamoramiento con Jorge que enseguida se ve truncado por Carmen Robles, que es la mujer de la que se enamora Jorge. Soy también una telefonista, de donde trabaja Carmen. Somos varias telefonistas, pues yo soy una de ellas. Una monja que llora en el aeropuerto. Y una señora del pardo. Esos son mis personajes. Es muy divertido. Ya durante las funciones es fácil, se me hace fácil. Es verdad que a lo mejor durante el proceso de ensayos es un poco más complejo el hecho de ponerse a crear un personaje distinto al anterior. Pero con Alfredo y con todo el equipo en general hemos trabajado muy bien. Alfredo nos ha dado mucha libertad para crear estos personajes. No nos ha dado pautas. Bueno, sí nos ha dado pautas, ¿no? Pero no nos ha encorsetado, nos ha dejado muy libres. Entonces ha sido muy divertido. Yo disfruto mucho hacer varios personajes en este bar. Me lo paso muy bien. Es que es mi primera vez en los Estados Unidos y ando un poco perdido. Bueno, en los Estados Unidos no, en Texas. ¿De dónde eres? Soy español. ¿Español de dónde? De Navarra. Yo también soy Navarra. ¡Ay, valío! ¡Qué coincidencia! ¿De Navarra de dónde? De San Martín de UNX. No puede ser, yo también soy de San Martín y no te conozco. No me digas que eres de San Martín. ¡Claro que te lo digo! ¡Qué coincidencia más grande! Pero yo llevo aquí muchos años, ya es normal que no me conozcas. ¿Cuántos años llevas aquí? Pues vine con 12 y tengo 28. Hecha cuentas. ¡16 años llevas aquí! ¡16 años ya! Yo me fui con 12 años del pueblo. ¿Y no has vuelto? Sí, mucho. ¡Qué coincidencia, oye! Bueno, yo me llamo Jorge, que no nos hemos presentado. Yo soy Navarra. Encantado. Yo me llamo Evaristo. Ah, el más pequeño de mis hermanos también se llama Evaristo. Fácil. Es trabajar con Alfredo, para mí es fácil. A mí me gusta mucho trabajar con él, por esto que decía antes, te da mucha libertad. Tiene, en este caso por lo menos, en el caso del VAR, ha tenido las cosas muy claras desde el principio. Sabía muy bien hacia dónde quería ir, pero nunca te, eso, nunca te encorseta, nunca te dice, no, esto es así y punto. No, tú vienes con tu propuesta, él te deja jugar. Es muy agradable trabajar con Alfredo. Lo primero que hice con Alfredo fue la respiración, en 2015, que fue también un proceso maravilloso. Y después, bueno, después del confinamiento se hizo la pira y yo hice unos de los textos de Eva Mir, que dirigía a él, de la conmoción. Y ahora, pues en el VAR, tres veces. Pues yo creo, y por lo que me cuenta la gente que ha venido a verla, que quiere mandar un mensaje de esperanza. La función para mí es un canto a la vida. Es esperanzadora, es bonita, es muy nostálgica también, tiene mucho de nostalgia. Yo la disfruto mucho porque me acuerdo, inevitablemente me hace revivir cosas de mi pasado, de cuando era niña. Veo a mis abuelos, en las fotos, claro, yo no viví la época de mis abuelos, pero son como fotos. La función va viendo como fotogramas, y yo voy viendo a mis antepasados, a mis abuelos. Y yo creo que a pesar de la nostalgia y de la emotividad, es muy emotiva la función, es un canto a la vida. Es este personaje que quiere vivir y lo consigue. Pues yo creo que porque Alfredo ha dado en la clave, inconscientemente, imagino, de lo que necesita ahora mismo la gente. Después de este confinamiento, después de todo lo que estamos viviendo con el COVID, es una época muy dura. Y esta función es tan esperanzadora, y la gente tiene tantas ganas de esperanza y de ver que el futuro se vaya abriendo, que la gente sale muy contenta del teatro. Yo he oído comentarios muy bonitos, de, es que vendría a veros cada tarde para salir así del teatro con el alma llena. Yo creo que es eso, que ha dado justo en la clave para que a la gente le guste, aparte de que el texto está muy bien escrito, es un texto precioso, para mí no tiene desperdicio. O sea, todas y cada una de las escenas tienen algo que rescatar. Entonces, bueno, hay un conjunto de cosas que han hecho que probablemente sea uno de los éxitos de la temporada. Pues creo que, porque Alfredo tiene tan claro lo que quiere contar, y es tanto lo que quiere contar, es el renacimiento de una persona que se tiene que contar así, en tres horas. De hecho, el día que leímos, hicimos la primera lectura, yo iba con dudas. Yo decía, cortará cosas, porque ahora tres horas, los descansos ahora son delicados, la gente no puede salir a fumar por todo el tema del COVID. Yo decía, esto acabará siendo más corto. Y Alfredo nos dijo, es esto lo que quiero contar. Y, claro, es que ahora mismo lo entiendo. Cuando él decía, no, no, es que este bloque el que yo quiero contar dura tres horas, pero es que creo que de verdad no se podría contar todo lo que se cuenta en menos tiempo. Por lo menos no de esa forma tan bonita, ¿no? Lo que decíamos antes, que todas las escenas tienen algo que rescatar. Yo creo que es eso. Es algo tan grande lo que ha querido contar Alfredo, que no cabe en una hora y media o en dos horas. Creo que son necesarias las tres horas. Sí, 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 lo comentamos. A veces tenemos que parar y decir, bueno, vamos a hablar de otra cosa. Suceden otras cosas en el mundo, no solo estamos nosotros los actores, ¿no? Pero sí, sí, claro, yo lo comento todo. Cada proyecto nuevo, qué tal está yendo el proceso de ensayos, si estoy contenta, si no estoy contenta. Sí, al final las cenas, las comidas, las acapara todo los proyectos de los cuatro. Pues creo que mi peor crítico soy yo. ¿Te refieres a eso, no? Sí, yo creo que mi peor crítica soy yo. Soy muy dura conmigo misma. Enseguida empiezo a sacar puntilla a cada cosa que hago. O sea, no dejo... Aunque desde fuera me digan, no, está bien, no. Yo digo, no, 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 es que puede estar mejor. Entonces creo que mi peor crítica soy yo. Y mis mejores críticos son mis padres y mi hermano. Siempre están ahí para decirme cosas bonitas y cosas malas también, pero siempre desde un punto de no querer hacer daño, un punto constructivo. Me ayudan muchísimo. Sí, sí. Pues tengo... Estoy con una función que se llama solo un metro de distancia, que ahora la he tenido que dejar por el bar, pero en principio estamos con la idea de volver a... De hecho, ahora están de gira. Son cuatro actrices y están de gira. Es una función que ha escrito y dirigido Antonio Guijosa, una función preciosa que no tiene nada que ver con esto. Es un dramón, pero es muy bonita. Y con un animal en mi almohada, que ha escrito y ha dirigido Vanessa Spinn, que bueno, estamos intentando sacar adelante y que esperemos que dentro de poco se pueda ver en algún teatro. No sé por qué me enamoré de él. No lo sé. Era un hombre guapo, inteligente. Nunca me habían mirado así. A lo mejor me miró como necesitaba que alguien me mirase. Parecía que su mirada unía los pedazos sueltos. No quiero decir que yo estuviera rota por dentro, pero sí es cierto que nunca pensé que yo podía atraer tanta atención. Él me miraba y parecía estar descubriendo algo dentro de mí que no sabía que existía. Era una mirada inteligente, algo triste, pero llena de fuego. Y sabía hablar, sabía hablar muy bien. Y sobre todo sabía discutir muy bien. Yo siempre he sido muy discutidora y los chicos se asustaban, pero este no, al revés. No sé por qué se enamoran dos personas. No sé qué pensamos encontrar en el otro. Algo de paz, de tranquilidad. Algo de guerra, de excitación. Algo de cordura y algo de locura. Descansos y fatigas. Algo de luz, algo de misterio. Un amigo y un enemigo. Una pared contra la que rebotar y un colchón en el que descansar. La fuerza y el sentido del humor de un compañero. Alguien con quien reírnos para encender el motor de la vida. Alguien con quien perderse en los bosques de la duda, en el fango de la culpa, en la gloria de los días y en la miseria de los días. En el frío de la noche, alguien con quien llegar a casa. Y alguien con quien hablar sin palabras. Alguien con quien asomarse al precipicio para compartir el miedo y también la alegría de dar el salto. Alguien con quien juntar los pies. Y alguien con quien apagar al final de los días, antes de dormir, la luz. ¿De dónde eres? De Madrid. De Madrid.